José Pouillet, Granadas, calendario Maxam de 1966. Los protagonistas de los óleos de José Pouillet fueron casi siempre retratos de hermosas mujeres. En ellos, todos los elementos del fondo tienen como función crear el ambiente necesario para dar significado a la representación central. Así, las Granadas, que como fruto dan título al calendario de 1966, son también un juego que ni siquiera merece ser considerado como metáfora por la evidencia con que es mostrada la oferta y la sugerencia. Y a pesar de esa evidencia, la visión de esta mujer de hombros desnudos y pecho turgente resulta grata y bella por el equilibrio de sensaciones lineales y cromáticas. Las pinceladas cubren el eficaz dibujo premio del que parte el pintor para, de manera suave, dar uniformidad al tono de piel de esta mujer anónima. Posteriormente, las pinceladas la visten con tejidos livianos lo suficientemente transparentes para lidiar lo sugerente con el posible pudor de los espectadores a los que se dirige de manera seductora, tanto con el gesto como con la mirada. El punto de partida de Puget es siempre un dibujo preciso y eficaz sobre el que elabora sus composiciones jugando con los colores y la simplificación e interpretación de los detalles que figuran como ornato compositivo de los temas tratados en un conjunto siempre supeditado al concepto de belleza. Así fue también su otra aportación a la colección Maxam, además de estas granadas anciano con perdices. Imagen de nuestro calendario de 1974, un retrato costumbrista a la manera de la escuela andaluza de la que él provenía.